Y nos quedamos en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena Pueblo, donde este pasado domingo tuvo lugar la presentación del cartel anunciador para la próxima Semana Santa de la Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno. La cita contó con la participación de personalidades como el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Como cada año, la Hermandad del Nazareno de Benalmádena ha llevado a cabo uno de sus tradicionales actos durante la cuaresma. La presentación del cartel que anuncia sus salidas procesionales el jueves y viernes santo y el domingo de Resurrección. Más de medio centenar de benalmadenses asistieron a la cita en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde se descubrió la obra realizada en Carboncillo por Salvador Ruiz Fernández, un joven artista autodidacta natural de Benalmádena que es un enamorado de la Semana Santa y de las tradiciones en general. El cartel recoge la imagen en primer plano de la Virgen de las Lágrimas, quien causa auténtica devoción entre la gente joven. En un segundo plano se puede ver al Cristo yacente y en el fondo la imagen de la iglesia del municipio. El hermano mayor de la hermandad, José Muñoz Lara, mostró su satisfacción por tan bella obra, a la vez que emplazó a todos los amantes del mundo cofrade a los próximos actos que celebrarán. El cartel ha sido pintado por un vecino y amigo nuestro, Salvador Ruiz Fernández, y es la composición de la Virgen de las Lágrimas con nuestro Padre Cristo yacente a las puertas de nuestra iglesia. Esto ha sido pintado en carboncilla y estamos todos los hermanos de nuestra confradía muy contentos por esta pintura que nos ha realizado nuestro hermano. Y desde aquí, aprovechando el momento, vamos a invitar a todos los benalmadenses para que en estas próximas fechas estén con todos nosotros en nuestras salidas procesionales, igualmente en nuestro pregón. Invitarlos a todos los actos que tenemos programados por esta próxima cuarema y semana santa. Por su parte, el responsable de comunicación de la Hermandad del Nazareno, Eduardo Gómez, fue el encargado de presentar la obra a los asistentes, una presentación en la que quiso poner en valor un cartel que ha sido llevado a cabo por alguien nacido en Benalmádena. El autor del cartel de este año, como decía anteriormente, es hijo de nuestro pueblo, vecino de nuestro pueblo. Sabéis que nuestra hermandad siempre quiere que es posible contar con la participación de nuestros propios vecinos, porque además tenemos la suerte y la virtud de que tenemos grandes artistas entre nosotros. Él no es un pintor profesional, es autodidacta, empezó no hace muchos años en la pintura, empezó ya sobre los años 90, pues como una pequeña afición, pintando sobre una libreta y con un lápiz y haciendo sus primeros trazos de pintura. Posteriormente, pues dejó la pintura por diferentes motivos personales, pero desde hace poco tiempo para acá ha vuelto a esa afición suya que es la pintura. Ha vuelto a pintar, ha vuelto a coger el carboncillo, los lápices, y se ha puesto manos a la obra y es una de sus grandes aficiones. Salvador Ruiz, que siempre quiso crear un trabajo del que pudieran disfrutar todos sus vecinos, quiso agradecer el apoyo de la Junta de Gobierno de la Hermandad por confiar en él para realizar esta tarea y a todos los benalmadenses en general por las innumerables muestras de cariño que les han hecho llegar. Gracias. 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 Gracias.